Nos inició la programa de investidura e incorporación de los neobachilleres, promoción 2022-2023. La Unidad Ejecutiva Ciudad de Quirón cumple una vez más con la misión de entregar a la sociedad un grupo de bachilleres preparados para hacer frente a los retos del presente y el futuro. Un grupo de ciudadanos que a pesar de la serie de dificultades que conlleva retomar sus estudios en una edad diferente a la de la escolaridad normal, no se han dado por vencidos. Y hoy están aquí demostrando que la superación del ser humano no tiene bachilleras y que el querer es poder. Prometéis ante la sociedad practicar lo aprendido en esta institución educativa Ciudad de Quirón con ética, eficiencia y lealtad al recibir el título de bachiller que aquí redita vuestros estudios secundarios. Para nosotros continuamos los estudios en el colegio fue un desafío, donde nuestras interacciones sociales se avanzaron. Fue también en lugar de empezar a tener más responsabilidades que muchos por ciento hoy ya lo tenemos, porque somos padres y más de familia, pero sobre todo donde nos compartimos en quiénes somos, nuevos bachilleros. También los que hacemos en el Distrito de Educación sabemos el esfuerzo que hacen ustedes, esa actitud que tuvieron para tomar sus estudios, esa decisión que hizo el retorno de sus estudios, dejado por muchas actividades. Por eso, señores, que se ganó este día de hoy, no es el fin de sus estudios. Yo pienso que es el comienzo para llegar a prepararse, para estar en mejores condiciones para su familia y para ayudar a los géneros que nos da la sociedad actual. En nombre de mis compañeros, queremos expresar la alegría que nos invade por compartir y disfrutar ese grado que ha sido producto de nuestro esfuerzo, dedicación y compromiso y el de todos los que nos han acompañado en este camino. Todos y cada uno de nosotros somos vencedores. Por eso estamos aquí, ya que es el fruto de nuestro esfuerzo y dedicación. Por lo tanto, recordemos siempre que en nosotros vive la fuerza de voluntad y persistencia que nos ha llegado a mantener este ritmo de bachilleros. En nombre de la República del Ecuador y por la autoridad de la ley, el Honorable Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa Ciudad de Giroc, os declaro bachilleros en ciencias. El aplauso, por favor, que se estén en este camino. ¡Viva!